La noche, brilló la nueva mañana, como después de la noche, brilló la nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma, el año nuevo te espera, con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra, vuelvo a cantar la cigarra. Como al salir de la tierra, vuelvo a cantar la cigarra. Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva, se van abriendo caminos. Como a través de la selva, se van abriendo caminos. Así también en la vida, se va labrando el destino. Así también en la vida.